A nosotros, te digo la verdad, nos gustaría que vengan en julio, en agosto, porque hay veces que pasamos situaciones que no son nada lindas porque parece que uno no le quiere hacer el DNI. El tema de los DNI, ahora más que la gente comenzó otra vez a emigrar a países limítrofes, tienen que ser muy... tienen que tener mucha delicadeza los padres y prestar mucha atención antes... yo siempre les digo, antes de diagramar el viaje, miren la documentación de los chicos, porque los chicos hay dos tramos que hay que renovar DNI, uno va de los 5 a los 8 y después va de los 14 a los 15. Llegan a la frontera, el DNI está vencido y no pueden pasar. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, el otro día tuvimos... tiran ahí en el grupo que había un... estaba un matrimonio de Rosario, en Paso de los Libres, del documento vencido, ¿qué podía hacer? La otra vez, yo tuve un caso acá de un San Carlino, se fueron hasta Corrientes, hicieron un pasaporte express, tuvieron que alojarse una noche en Corrientes, bueno, les llegó el pasaporte y pasaron. Ahora justo había problemas con los pasaportes express, porque hubo un... cuando el bendito globo ese que pasó en Ciudad de Buenos Aires dejó media ciudad sin luz, hizo saltar toda la parte de la documentación de los pasaportes express, no se podían emitir, entonces tampoco podíamos darle esa solución. Tuve un caso de un matrimonio conocido de un amigo, que llegaron, bueno, yo le dije que se vengan hasta Rosario, fueron a Fisherton, se tuvieron que volver, fueron a Fisherton, hicieron los pasaportes de esos que hacen inmediato en los aeropuertos internacionales, se volvieron y pasaron. Esto se soluciona si cuando durante el año miran los documentos, los documentos se vencen, cuando el chico cumple los 8 años automáticamente está vencido, y cuando cumple los 14 automáticamente se vence. Nosotros siempre mandamos notas a los colegios los primeros meses del año para que también usar los colegios como para que le recuerden a los papis cuando deben renovar los documentos. Cuando ocurre un caso de que quieren viajar y el documento está vencido, ahora la solución se le puede dar con el DNI Express. El DNI Express tiene una demora de una semana, te asegura que a la semana lo recibís, pero en vez de pagar 300 pesos, que es lo que sale un trámite normal, el DNI Express te sale 1.500. Esa es la solución que tenemos para darle a la gente que tiene que viajar y ve que tiene el documento vencido de la criatura. Dada la urgencia de la situación, sigue siendo todavía bastante excesiva. Es viable, antes no lo teníamos, hace dos años que surgió la figura esta del DNI Express, que también, no solamente a los menores, hay gente mayor de edad que tiene que viajar y si no tiene el DNI no puede cruzar. El DNI en los mayores, en el mayor de 18 años, ¿se le vence en algún momento? Desde que se lo hacemos tiene 15 años, que todos se fijen que desde la fecha de emisión a los 15 años el documento vence. O sea que ya estamos renovando DNI del que se hicieron cuando arrancó el sistema digital de 2011, ya hay documentos que empezaron a vencer. Atención entonces, porque no estamos hablando solamente de los chicos de edad escolar, de 7-8 o de los 14, sino también en los adultos mayores. Todos se fijen, o sea, yo me equivoqué, lo que arrancamos en el 2011, que fue cuando arrancó el sistema digital, empiezan a vencer en el 2026. Hay gente que lo tiene que, yo por ejemplo les aconsejo que si tienen el DNI de tanto llevarlo en la billetera o en la cartera, muy deteriorado, ajeado, que la foto no se vea bien y tienen que viajar, que lo hagan también. Porque están quisquillosos y te arruinan el viaje, porque llegar a la frontera y que te digan, no, no puede pasar, no es nada lindo. Uno se va a Brasil o se va a Uruguay o se va a algún lugar de estos tradicionales para vacacionar y dice, bueno, tengo mi DNI vencido, pero ¿puedo pasar con el pasaporte? Sí, el pasaporte te habilita a salir del país a cualquier país. O sea, los países limítrofes, los que están dentro del Mercosur, están todos habilitados para pasar con el DNI. Hasta Perú, vos a Perú también podés ir. Pero si vos tenés el pasaporte y tenés el DNI vencido, con el pasaporte no te pueden negar a pasar porque te habilita a salir del país. Es en realidad nuestro DNI internacional. Exactamente, exactamente. ¿Y qué costo tiene hacer un pasaporte? En este momento el pasaporte sale 4.500 pesos. No, perdón, 4.000 pesos. Y el pasaporte express está en algo de 7.500. Bien, ¿el express llega en qué cantidad de tiempo? El express te garantiza una entrega de entre 48 y 72 horas. Bien. Y sale. Eso porque nosotros cuando hacemos los express lo venimos siguiendo y llega. ¿Horacio, se dan turnos o es por orden de llegada? Nosotros acá estamos trabajando sin turnos, lo hacemos, a los DNI lo hacemos desde las 7 y media de la mañana hasta las 10. Porque ahora nos han incorporado en el sistema digital puro, se llama, no hacemos más acta a mano. La acta se asentó a través de un RC digital que implementó el registro. Había registro que ya lo tenían las departamentales, Santa Fe y Rosario ya lo tenían de hace 2 o 3 años. Y ahora el director que tenemos, que es un director que está trabajando mucho, pero mucho para el interior, para el registro, lo fue anexando. Y nosotros, gracias a Dios, por el volumen de trabajo que tenemos, ya tenemos el digital puro. Eso implica que, por ejemplo, vienen a hacer un nacimiento y lo sentamos a los papás en frente de la computadora y ya firman el acta y se llevan el acta. El acta de partida de nacimiento. El acta del acta de nacimiento. Para una defusión pasa lo mismo y para los matrimonios pasa lo mismo. Así que no hay que venir acá y solicitarlo y demora determinada cantidad de tiempo, sino que se puede hacer aquí en el registro de nuestra ciudad. Acá anotamos todos los chicos que nacen en San Carlos, únicamente. Y los nacimientos que nacen en Santa Fe, los tienen que anotar en Santa Fe. Sí, después le podemos hacer el DNI, pero no podemos hacerle los papeles del nacimiento. ¿Lo entiende el papá de esta situación? No, no, no. Yo te digo la verdad. Nosotros acá en San Carlos tenemos, primero, que tanto Fernanda como yo, nos brindamos a que la atención sea buena y que la gente se vaya contenta. Pero además tenemos la población de lujo. Yo escucho en los grupos que tenemos gente que va mal predispuesta, que reniegan, que lo maltratan. Yo hasta ahora creo que me sobran los tres dedos si tuve alguna vez un problema. Gracias a Dios tenemos, ya te digo, una buena calidad humana de gente que viene acá siempre. Tenés, pero bueno, si vos en vez de agitarla, calentar el ambiente, lo apagás con agua, a mí para hacerme enojado le cuesta mucho. Horacio, para salir del país, ¿tiene que salir un niño del país? ¿Necesita su DNI? ¿Necesita una autorización de los padres o del padre? Si viaja con el papá y la mamá, tiene que llevar el DNI y la partida de nacimiento actualizada. ¿Qué es actualizada? Con fecha corta. ¿Por qué es esta actualización? Digamos, si la partida de nacimiento es... Porque aluden desde la reforma del Código Civil y Comercial que hizo paso en el 2015, donde los chicos se pueden cambiar el sexo, donde puede haber un reconocimiento. Entonces por eso surgió que las partidas de nacimiento, todas las partidas, tienen una validez de seis meses. Que nosotros les tampamos la firma atrás, tienen seis meses de validez. Por eso yo les recomiendo a todos que los que viajan, que vengan o soliciten la partida. La partida la solicitan hoy y mañana se la llevan. Tienen que viajar con el DNI y la partida de nacimiento actualizada. ¿Por más que estén con los padres, la partida...? Tienen que llevarla, porque tienen que justificar que papá y mamá son... Con la partida acreditan que son... En los DNI de los menores figura el papá y la mamá atrás. Que teóricamente lo tendrían que dejar pasar, pero no, te piden la partida. Un menor que viaja con el papá y no viaja con la mamá, si es dentro del país, le hacemos la autorización nosotros acá. Si salen del país, tienen que tener la autorización, se la hacen en el juzgado. O acá en San Carlos o en tribunales en Santa Fe. Tienen que salir con una autorización para el exterior. Si no viajan con los dos progenitores, tienen que autorizar el otro progenitor a que salga con el que está saliendo. Cuando el niño o el joven ya cumple 18 años, no es necesario. Ya sale con su documento y no necesita... No 21, desde los 18... Ahora la mayoría de edad es a partir de los 18, para todo. Ya antes, tanto para la parte civil como para la parte comercial. La última, de color. Se dispararon las inscripciones de los nombres Lionel o Lionel. Lionel o Lionel. Cuando, ya te digo, tenemos, te vuelvo a repetir, tenemos un director que es de carrera. O sea, es compañero nuestro. Y el día que salió campeón Argentina, ahí nomás en el grupo que tenemos, él integra un grupo que estamos todos los jefes de los registros civiles de toda la provincia, estamos con él. Y puso, prepárense porque se viene Lionel y Lionela. Y bueno, sí, la otra día salió una nota que lo cargábamos porque salió hasta en Telefe de Buenos Aires diciendo que se habían incrementado los nombres en un 600%. Lionel, también el nombre de Di María. Ángel, le ponían Lionel Ángel y Lionela. Fueron, sí, en esta camada va a haber muchos Lionel y Lionela. ¿Cuántos en el registro hace mucho tiempo? ¿Siempre pasó, no sé, que hay un boom social o deportivo y se traslada a los nombres? Digo, Catriel es el que más me acuerdo. Bueno, y cuando salió, sí, por una novela. Y cuando salió Colón Campeón, nosotros notamos nenas que se llamaban Estrellas. Estrellas. Y bueno, el nombre del Pulga también. No, no, sí, el fanático, eso los vuelca. Y bueno, para un tatén que notará, eso no es fácil, también. Hay que digerir eso. Bueno, pero ¿qué se le va a hacer? Vos te tenés que dividir la pasión con tu trabajo. Muchas gracias, muy amable. No, no, siempre. Y bueno, recordarle, ya que vinieron ustedes, sí, que todos los papis sean, que controlen eso. Porque nosotros después nos sentimos hasta incómodos, porque no le podemos solucionar el problema ahí. Si, por ejemplo, si detectan esto y viajan dentro de 15 días, le hacemos un spray y le llega. Pero hubo gente que vino el día anterior y no le puede decir. Y parece que no le querés solucionar el problema y escapa, no pasa por ahí. No, 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 no.